Gira para este lado Ahí, quédate ahí Ahí, ahí quédate Mira, había mil trescientas personas Acostumbrada Chicas, ¿qué tal? Se cortó la communication Pero denle compartir Vamos con la segunda parte Vamos a terminar la otra cejiña No podemos dejarla con una ceja, pues ¿Ok? Así que denle compartir Chicas, al grupo también, por favor Denle compartir al grupo Como no he tenido celular en la mano La plataforma de Nichi Por no decir otro nombre Me mandó, pues, a la borda Entonces lo que estoy haciendo es El diseño de la otra cejita Para poder terminar Hay una que yo quise Que ni yo pensé Que se iba a pegar así Yo no la pago Pero la voy a hacer En la noche Para ustedes Yo necesito que la canten conmigo ¿Estás listo? 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 Estoy a huasos Cupido me ha fallado Una mujer celosa Cochincherina celosa Me voy de la casa y vengo el abrigo Ya no te soporto, punto y final Conmigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Yo de precaución, libre de pecado Y en el infierno te puedo encontrar Qué bien fue tu acto, ni en la ruina Ya nos viste feliz Reconcijos No, ahora sí Y a través del tiempo en las palabras Se la llora el viento Yo no soy de perfilar con, como se llama, con hilo No me gusta, ni con cera tampoco Yo soy fiel a la navaja Sí, se cortó Lo que pasa es que ustedes saben que cuando están en transmisión Pasada una hora u hora y media Te llega un rompecabezas que tú tienes que armar Y si no armas ese rompecabezas Creo que en pocos segundos Se corta la transmisión Y esto es para saber realmente Que es una persona la que está haciendo la transmisión Porque si no, creen que es la IA O un robot quien está llevando a cabo la transmisión Ya no te soporto, punto final Conmigo la muerte salvo, viví Y sé que al cielo tú no llevarás Libre de pecado Y en el infierno te puedo encontrar Que bien fue tu acto Te deseo, lo veo Yo daré consejos a todos los hombres que se casen Mire mi ejemplo Ella no era así Y yo Ya no estaré de corazón Voy a entrar en detalles Tú Reser demonio Ay Dios Y yo Fui muy bueno contigo Y yo no entiendo por eso Y tú Amárgate escuchando esta canción Ok Me dicen porque tenía el fondo rojo Ah, porque tenía un trabajo anterior Tenía un trabajo de hace cinco años Y es por eso que tenía el fondo rojo Ay, 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 ay Ok Uy, me olvidé que aquí no te puse anestesia Ok, ok, ok Aguántame, aguántame Mírenme chicas Conversando con ustedes Me olvidé Me olvidé de colocarle la anestesia aquí a mi modelo Ya te ataca que llora ya Aguante y son por favor Un minuto y son Aguante y son Se pasa la mesa Se pasa la mesa Que te enviaron un dinero Y tú confiabas Y tú confiabas Y tú confiabas Una traición como de amor Sí, sí, sí Ey Y eso duele Eso duele Eso duele Ustedes saben que yo digo Una persona Ok Déjame ver su ticha Aquí tienes una novia Una mujer Y tu mejor amigo Me dicen A mí sí me pondrá anestesia Claro, casera Me dicen O sea, la única diferencia Entre micro shading Esa que la tiene La forma de los pelitos Así es Lina Santander Así es Esa es la única diferencia O sea ¿Qué otra más puede haber? Latin brown O cejas latinas Versus micro shading Los dos llevan Micro cortes Los dos llevan shading O llevan el efecto Hombre Y la única diferencia Es el estilo De los pelitos dibujados Me dice Saludos desde Chile Chi, chi, chi Le, le, le Saludos Qué bien Chicas Por comenzar con ustedes No les he puesto anestesia A mi modelo Está que Ahorita que me dice Por favor Que le coloque Un sol de anestesia Ya terminó Ya terminó Un toque Es que sí, chicas Dibujar los pelitos Sinceramente Molesta mucho más Que la propia máquina Te lo digo Por experiencia De repente Algunas de ustedes Ya han trabajado Ya con Sin anestesia Con Con máquina Y no duele mucho En cambio Los pelitos Sí molestan Yo termino Yo termino aquí Un toquecito Listo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Ahí lo dejo Eso Ok, lo dejo ahí Amigo, ya yo La programación Oye, no luchan por amor Quizás su marido lo mande a su corazón Oye, no luchan por amor Vamos a repetir la secuencia Ok Ustedes han visto la secuencia hace una hora creo Ok, a ver aquí Tira para este lado Ahí, listo Es esta que me duele Y ya Va a salir acelerando No 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 No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente por ese ser. No, no te va a ser presente. No, no te va a ser presente por ese ser. No te va a ser presente por ese ser. Repito. No, no hace falta. No, no te va a ser presente por ese ser. No te va a ser presente por ese ser. No te va a ser presente por ese ser. No te va a ser presente por ese ser. No te va a ser presente por ese ser. No te va a ser presente por ese ser. No te va a ser presente por ese ser. No te va a ser presente por ese ser. así como la que yo tengo en mano esta es mi favorita ahora, la pen de P300 y la de P30 es muy delgada y particularmente a mi no me gusta no me gusta porque es así delgada como un lapicero y siento que el peso no es el ideal para poder hacer la técnica en mi opinión pienso que el equipo o la pen debe tener un cierto peso para poder realizar la técnica muy delgada, siento que no ingresa bien la tinta no sé, es mi opinión chicas de pronto a otros especialistas les gustarán esos equipos pero particularmente a mi no me gustan los podría haber recomendado las chicas la traen pero particularmente a mi, en mi opinión a mi no me gustan me gustan más las rotativas ok esto ya está vamos a retirar ahí están los pelitos no sé si se pueden ver ahí miren ahí están los pelitos Roxana Padilla me encuentro en España en Madrid listo vamos a terminar aquí vamos a terminar aquí y y ¡Gracias! 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 ¿Molestias? ¿Apenas? Ok Ok Lo que estoy haciendo es el segundo repaso ¿Ok? El segundo repaso Y el fluido que estamos viendo es La linfa con un poquito pues de sangre color naranja A veces cuando hacemos tracitos microblading o microblading Es inevitable Ver este tipo de fluidos Es imposible que yo te diga ¡No! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se puede ver! Listo ¡No se ve! ¡No se ve! listo Allá Sí, no, parece un negro Pero no es negro, es un marrón oscuro Por ahí me escribieron, ese es negro No, no es negro, es marrón Ok, vamos a dejar esto aquí Y comenzamos con las sombras Aquí ya estamos terminando, chicas Salen de penas Saben aquí, chicas, también lo que ustedes tienen que también aprender Es a tener memoria fotográfica A ver, ¿alguien me puede decir que es memoria fotográfica? Eso tienen que desarrollarlo sí o sí A ver A ver, chicas, las leo Memoria fotográfica El marrón oscuro aplicando directa de color, como así Siempre haces por último el pigmento No, ¿cómo es eso? El marrón oscuro No entendí ¿Cómo es eso? Y me escuchaba hablar Ese tesoro no que dicen ayer alguien de madrid despierta me dicen que maravilla sin directa de qué color ¿Cómo es eso? ¿La pregunta está mal hecha? ¿Quieres estornudar a mi señor? No ¿Ya terminó? ¿Para qué? ¿Para carayas? Por momentos se siente calor, ¿no? Si Ya estamos en calor Si, se siente calor Uy, estás abajo Tienes que subirte Tienes. Tienes que subirte Tienes que subirte Tienes que subirte No faltas. ¡Ahí, ahí es! ¿Qué máquina rotativa es? Una rotativa más Más ¿Qué máquina rotativa es? Muy bien, aquí terminamos Aquí son las... Uy, son 6 de la mañana o 6 de la tarde A ver, chicas A ver Eso, ahí, quédate ahí Aquí terminamos, chicas Y si mañana viene la modelo Mañana le rematamos las cejas también a la modelo Desde ya, un saludo Para el día de la madre Para todas las mamás Porque en Latinoamérica hoy día celebramos el día de la mamá Bueno, pues no A ver, a ver Aquí como la avestruz ¡Avestruz! ¡Avestruz! Ahí está como dice la reina pachas Aquí terminamos, aquí terminamos ya Falta poco Colocamos aquí Un poquito La nuez aquí ¡Avestruz! Un poquito ¡Avestruz! 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 Un poquito ¡Avestruz! Un poquito pero no fica triste, no quis chica, a las 2 de la mañana ¿qué? Dios mío la niña tiene que trabajar, Dios no mentira, ¿qué horas son? a ver, son las uy, me sale 6 no, son las 1 la 1, la 1 mañana llegaré tarde por un día aparte que el carro se ha relajado listo, a ver un momento aquí ok chicas, nosotros hemos terminado voy a limpiar bien para que ustedes vean como han quedado las cejitas ok levántame aquí el mentón, solamente voy a mostrar aquí eso a ver a ver quédate ahí miren chicas aquí por este lado es que aquí veo, miren ahora celular ahí las cejas la noche no a tu cara no la noche ahora sí ahí listo chicas hemos terminado el trabajo miren que lindo ha quedado neutralizado y con pelitos miren ustedes pueden ver ahí Los pelitos Ok Entonces yo voy a cortar aquí chicas Porque bueno, tengo que acomodar aquí mi modelo Para colocarlo un poquito más de color aquí Miren que le falta un poquito más de color Pero bueno Espero que les haya gustado Y mañana creo que me encuentro con la Víctima, perdón, con la modelo Con la modelo Para poder trabajar otras cejitas En vivo, corazón Muchas gracias por ver la transmisión Chaucito No, aquí también un momento Me da algo, no sé quién Quería pagarme en...